¿Qué tal amigos? Somos el Conjunto Primavera. Queremos enviarles un saludo muy especial a todos ustedes y bueno hacerles una, darles una información. Hace algunos escasos días tuvimos el infortunio de perder nuestras redes sociales de Conjunto Primavera por algún error involuntario o quizá por alguna persona de mala fe que pues decidió borrarlas precisamente de raíz. Entonces en esta ocasión pues obviamente queremos encargarles a todos ustedes que nos ayuden a pues a darle seguimiento precisamente a nuestro trabajo a través de las diferentes plataformas de las redes sociales bajo Conjunto Primavera Oficial a todos nuestros grandes amigos que siempre han apoyado nuestro trabajo pues de una manera muy humilde les pedimos que nos ayuden a seguir precisamente nuestra nueva página de Conjunto Primavera Oficial y que de la misma manera pues nos ayuden a replicar con sus amigos, con la gente que saben que son fanáticos de Conjunto Primavera para rápidamente nuevamente poder recobrar esa gran cantidad de fanáticos que teníamos anteriormente. Les decimos y les repetimos es una cosa que estuvo fuera de nuestro alcance y no sabemos quién desafortunadamente pues de raíz borró a todos los seguidores la página en su totalidad de Conjunto Primavera y es por eso que a través de este video pues les pedimos de una manera muy humilde que nuevamente nos ayuden siguiendo a Conjunto Primavera Oficial. Así que se los encargamos y les mandamos como siempre un abrazo muy especial.